hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de estar en el tapatío y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las promociones que Nestlé nos ofrece a nosotros los abarroteros las tienditas chiquitas y yo le compré varias promociones para que ustedes sepan cuánto lo que puedes ganar al vender estos productos así que si están interesados en ver este tipo de ganancias sigan viendo este vídeo miren amigos para iniciar me encontré estos cereales de Nestlé que son los famosos cherrios el trix el nesquik cookie crisp estas cajitas sólo me costaron a 3 pesos con 29 centavos y nosotros les vendemos a 7 pesos y este es un cereal nuevo que es de carlos quinto que lo va a poner ahí donde están los otros cereales para que se vea bien padre este cereal también apenas lo compramos y nos costó también muy barato normalmente este suele costarte unos 27 pesos a nosotros nos costó a 23 90 y pues ya lo estamos dando en 29 baratito para que se venda y lo dejamos ahí arriba donde están todos los cereales para que los clientes los vean la verdad se me hizo muy atractivo porque es un producto nuevo y viene con un precio bien agradable esos productos que compramos también están en un combo como lo otro y son coffee mate con salsas de soya de la marca magui la marca magui es muy conocida y tiene también el jugo magui que es un sazonador muy rico y bueno en esta ocasión cada sobrecito de coffee mate nos costó a 4 pesos con 74 centavos y nosotros lo vendemos a 6 pesos y las salsas de soya a 12.96 quedando un precio de 18 pesos la verdad es una ganancia muy buena a mí me gusta recortarlos para que no se me venga el polvo porque a veces los rompo y recuerden siempre también revisar la fecha de caducidad de los productos porque si no están un producto viejo pues no verdad por ejemplo esta caduca el 30 de junio del 2021 hay bastante tiempo para venderlas así que está perfecto esos son los otros sobrecitos que tenía viejos ahí los tengo en esa caja recuerden primeras entradas primeras salidas hay que sacar todo el producto todo todo lo viejo y meter lo nuevo por eso estoy metiendo todos los que acabé de recortar van hasta abajo y arriba nada más les voy a encimar los nuevos para cuando me pidan uno sin problema voy a estar sacándoles hasta arriba y todo lo nuevo va a quedar hasta mero abajo para que no se olviden de usar esta técnica de acomodo de mercancía en la tiendita y no se les haga vieja su mercancía aquí yo lo tengo hay disculpen el cochinero se me cayeron las sal de grano y pues ahí nomás meto la manilla y ya saco el producto y aquí ya también ya como de las salsas de soya tenía algunas nomás las quité puse las nuevas atrás y las viejitas adelante este fue otro combo que agarre que es de chocolates del kitkat el crunch las frescas estos chocolatitos me costaron a 10 pesos con 14 centavos cada uno eran cinco de cada uno de cada marca perdón 5 frescas 5 kitkat y 5 crunch estos se venden a 14 pesos precio sugerido por la marca y pues 10 pesos son 4 pesos de ganancia por cada uno la verdad se me hace muy atractiva la promoción y aparte estos chocolates se venden mucho porque todos los productos de mezclés son buenísimos así que los clientes los piden mucho más los niños y esta otra promoción que agarre también es combinada con lo que son los chocolates crunch y el gerber creo que esta fue la mejor promoción que agarre de todas pues el paquete costaba 119 pesos quedándote la pieza a 6 pesos con 60 centavos tanto de chocolate como de gerber así que tú los vendes a 12 pesos le sacas casi el 50 por ciento de ganancia por cada venta de estos productos y traen una caducidad muy larga hasta el 2022 los gerber y los chocolatitos caducan si no me equivoco en septiembre a fin del último de septiembre nada más que no encontraba la cochina fecha pero un tip por si no sabe dónde está la fecha de caducidad de estos productos no se preocupen está abajito de la etiqueta inclusive la tapa ya vieron es el 30 de septiembre la fecha de caducidad de este producto son dos meses para venderlo está bien es un producto que sale rápido así que no me no vamos a perder ya nada más queda acomodar como les dije primero los nuevos atrás los viejos adelante para que no se te haga vieja la mercancía y no tengas que estar rematando o tirando mercancía porque se te echó a perder ahí está los chocolates los puse en la vitrina para que se vieran y a los clientes se les antojaran como ven amigos como ven todo lo que compré tan baratísimo y también compré estas lechitas de la media crema nestlé porque ahora tenía nada más 36 porque están a 10 50 y las he comprado más baratas pero pues las damos a 14 50 así que está bien espero les haya gustado estas promociones son muy buenas no dejen de adquirirlas con nestlé como ven amigos las ganancias que nestlé nos ofrece son bastante buenas para que no dejen de vender productos nestlé ustedes mismos van a ver que son los preferidos de los clientes y no van a dudar en tener todo todo el producto que ellos venden así que compren nestlé amigos para que su tienda sea un éxito espero les haya gustado este videito sé que fue un poco cortito pero ha habido mucho trabajo esta semana y no va mucho tiempo de estar grabando así que muchas gracias a todos los que están al pendiente de estar en el tapatío y hasta el próximo vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like chau chau